Curso de Cinemática para la Enseñanza Media Profesor Cristian Enríquez Pérez A través de este curso espero que el alumno comprenda conceptos básicos de la cinemática, como lo son el tiempo, espacio y velocidad. Además, el estudiante logrará entender las definiciones de los distintos tipos de movimientos, tales como el Movimiento Rectilíneo Uniforme, MRU, o el Movimiento Circular Uniforme, MCU, con el fin de aprender a desarrollar ejercicios que involucren este contenido estudiado en la enseñanza media en Chile, con miras a la prueba de admisión universitaria. Conceptos Básicos Conceptos Básicos Conceptos Básicos Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado Movimiento Circular Uniforme Evaluación Global del Curso Bienvenidos a este curso sobre Cinemática, la rama de la mecánica que describe el movimiento de los objetos sólidos sin considerar las causas que lo originan, y se limita principalmente al estudio de la trayectoria en función del tiempo. En este curso estudiaremos conceptos básicos, como tiempo, distancia, trayectoria, velocidad y aceleración, definiciones sobre los tipos de movimiento, tales como el Movimiento Rectilíneo Uniforme, o Movimiento Circular Uniforme, y ejercicios que te ayudarán a comprender mejor la materia. Mi nombre es Cristina Andrés, estudiante de la Universidad de Concepción, y junto lograremos aprender Cinemática. Nos vemos. ¡Gracias!